¿Qué tal, amigos? ¿Sabes qué está más bueno que jugar al play con un amigo? ¡Jugar al play con Kesman relatando! ¡Denéitanos! ¡Ilústranos, por favor! ¡Kesman es Kesman! ¡Lleva la pelota, ríe Puff! ¡Entregó la pelota para Bertolotti! ¡Tiró! ¡Lays, pedo, Pepsi! ¡Pepsi, pedo, Lays! ¡Cusamos, Pepsi, Lays! ¡Lays, pedo, Pepsi! ¡Pepsi, pedo, Lays! ¡Cusados, Pepsi, Lays!